Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo resultar ajustes de cámara en OnePlus Nord C4 Lite. Para eso abrimos la aplicación Cámara, y luego de aquí seleccionamos la opción aquí arriba, Configuración, Más Opciones, y de aquí seleccionamos Ajustes, así podemos acceder a Ajustes de Cámara. Más abajo seleccionamos, en este caso, una de las últimas opciones, Restaurar Valores Predeterminados, Confirmamos, y ya está, los ajustes ya se han reestablecido. Muchas gracias por ver el vídeo, también del comentario abajo, y suscribirte al canal. Hasta luego.